Familia, noticias de último minuto y el país sigue igual. La ministra de educación sigue jugando y esto hace que cada día hayan más personas exigiendo sus derechos. Hemos estado últimamente, los profesores han estado un poco tranquilos, esperando el momento, una vez más, para estar en las calles y exigir junto a todas las personas el derecho y las exigencias que realmente son. Pero es triste ver que la ministra de educación sigue jugando porque el hambre, la situación, el dinero no alcanza para el país. Siguen huyendo de Venezuela en olas y más olas. Venezuela está pasando por esta situación. La profesora Elsa múltiples veces nos ha dicho lo mismo, nos ha explicado múltiples veces que el país está como está y lo que queremos es que renuncie el que está sentado en Miraflores porque no sabe administrar. Tiene tiempo para reunirse y hacer promesas que no van a cumplir. Por cierto, ya abrieron durante 30 días la frontera, van a abrir durante 30 días toda la frontera entre Colombia y Venezuela. Vamos a ver qué sucede en estos 30 días. Estuvo el dicta de Miraflores con Petrovsky el día de ayer. La noticia está en mi video anterior. Y hizo un show, que ese show te lo tengo para el mediodía. Así que muy atentos con las noticias de mediodía. Pero ahora tenemos una vez más a los docentes en las calles, la realidad económica de un país, un poco más del salario mínimo mensual. Es como quedó estipulado el nuevo precio del pasaje de camión de seis ejes al fijarse una tarifa de 160 cuando está era de 70. Es decir, que incrementó un 128, aumentó que generó molestias entre los conductores debido a que aseguran que no se les está prestando un buen servicio para el dinero que están cancelando. ¿Qué les parece? Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? En un país donde todo se paga en dólares, pero el gobierno paga en bolívares devaluados. Hay que aclarar eso. En un país donde un simple peaje, y es increíble un simple peaje, pasa el sueldo mínimo del país completamente. El país tiene la manera de resolver las cosas pagando 150 dólares. Leía hace unos días esa información. El dicta tiene el dinero, no lo quiere soltar es otra cosa. 150 dólares al mes no arreglarían la situación, pero se podría empezar por ahí para el siguiente trimestre, ir aumentando, ir poco a poco para alcanzar la solución del país. Y no me vengan con el cuento que no tienen dinero porque se demostró que sí tienen dinero, porque la misma Cava trae sus camionetas. El mismo dicta en una camioneta cero kilómetros nuevecita, paseó por el estado Táchir. Eso es la noticia en mediodía, así que muy atentos. Como decía, como dicen diferentes representantes del país, como Nelson González, presidente de la Federación Unitaria de Magisterios de Venezuela, dijo que el día miércoles 15 de febrero, la ministra de Educación, Yelitze Santaella, sigue jugando con los maestros y Venezuela está en las calles y el dicta de Miraflores sigue jugando con los públicos. O sea, esto es un juego por parte y parte. Si juega la cabeza principal en este gran partido, ¿cómo serán las siguientes? El magisterio sigue vivo en las calles, pero sigue vivo exigiendo sus derechos, pero no porque régimen de otras oportunidades. Qué fácil es salir en sus televisoras y decir que están trabajando. Qué fácil es usar mensajes de diferentes redes y decirles, si no vuelven a clase, pues se van. Muchos han renunciado. Por eso yo quiero recordar esto que dijo la profesora Elsa porque eso le ha pasado a los profesores venezolanos. Les ha tocado renunciar para buscar mejores alternativas o porque el régimen los ha movido a eso al ver que están en las calles. Recordemos estas palabras tan bonitas. Sin duda palabras que motivan, que llenan, que emocionan de la profesora Elsa Castillo. Claro, esto es solo recordarle, porque mucho docente se está yendo. La situación de los docentes en Venezuela es que no hay profesores ni de matemáticas, ni de inglés, ni de biología. Prefieren huir, prefieren correr. La salida del magisterio sigue vivo y con apoyo de las comunidades, con apoyo de los representantes. A pesar de que el régimen está usando sus estrategias diciéndole a los representantes que si no mandan los muchachos, que si no mandan a los jóvenes, que si no mandan a los estudiantes, ellos van a empezar a mandar a dar clase a los de las UCHs, a los del PSV. De por sí ya lo han hecho en algunas partes. Salen otros diciendo que no, que esa ley no significa eso. Pero cuando leemos la ley, estudiamos la ley que fue aprobada por Jorge Rodríguez, por su organización y su grupo, porque ellos ya son una organización de libros, del DELE y estos señores dejan espacios como para la duda. Sin duda, la actual responsable que no es capaz de exigirle al régimen porque obviamente no puede, porque no tiene las que te conté para exigir la mejora de los docentes, porque es mejor tenerlos así, es mejor que se vayan del país, es mejor que sigan en las calles incluso, que tenerlos donde ellos quieren tenerlos. Así funciona esto. Yo quiero recordar que en Colombia el salario mínimo de los docentes de mil dólares, en Costa Rica de mil quinientos, en Ecuador de mil seiscientos dólares, ojo, de alto nivel, empezando, quinientos, seiscientos, setecientos, van en subida, en el caso de Colombia, pero en más de cuatrocientos, quinientos dólares. mientras Venezuela tiene que seguir viendo al techo, mientras los trabajadores del sector público exigen y dicen que con bonos no alcanza, que esos bonos, no queremos bonos, no queremos club, lo que queremos es que se vaya Nicolás. Con hambre y miseria no hay, el régimen retomó la política de bonos y reparte bonos semanalmente, que no tienen incidencia salarial y no alcanzan para absolutamente nada. Sin duda, hecho en socialismo. Los caminantes siguen, siguen por las vías de norte de Santander, ahora que abrieron la frontera, más rápido se van. Qué buena estrategia para que se sigan yendo y ellos quedar con los que quieren quedar porque los que estén afuera no van a poder votar. Por supuesto, hay que dejar eso claro. Y los que están adentro, que somos mayoría, que no creemos en el régimen, pero están las maquinitas. ¿Cómo queda eso? Se evidencia un aumento de migración venezolana que se desplaza al interior de Colombia caminando. ¿Se pueden imaginar cómo es eso? ¿Se pueden imaginar cómo siguen andando? El verdadero trabajo del régimen que se está haciendo. pero esto es noticia, esto es información, esto te lo tenía que contar a estas horas del día. Gracias por compartir, gracias por multiplicar y gracias por extender. Por ser parte de esta hermosa familia que todos los días uno está llamado de libertad y la frase del momento, la frase del día, que te la quiero compartir es la siguiente. Mientras tengas la oportunidad de soñar, no dejes de soñar, mira que debes confiar en ti, pero confía primero en ese Dios, en ese ser sobrenatural, en esa fuerza universal, en ese arquitecto universal y verás cómo todo se organiza. Nunca pares de soñar, nunca pares de pensar en que puedes hacer grandes cosas, comienza a hacer las grandes cosas, toma la decisión que esa decisión es sólo tuya y créeme que en este momento no sé para quién es esto, pero hoy, hoy tu día es mejor, hoy tu día empieza, hoy la oportunidad se ve, sueña con la oportunidad, piensa en la oportunidad y verás grandes cambios. Gracias por compartir, multiplicar y extender, un abrazo y hasta una próxima. ¡Gracias!